Es la más baja a esta altura del año con respecto a las campañas anteriores. Yo creo que, yendo al cultivo de soja, se va a terminar sembrando fuera de estación, pero se termina sembrando, obviamente complicando o comprometiendo el rinde, pero nunca un campo se deja, porque hay tecnologías o semillas o genética que permiten sembrar fuera de la época óptima, donde la época óptima es la que decide el mejor rendimiento. Pero hay cuestiones de tecnología, como te decía, en genética y demás, que permiten que, y conocimiento a través de los años, que atrasando la siembra y usando otros grupos, no vas a llegar al techo de rendimiento, pero podés llegar a tener un rendimiento aceptable, acorde, como para salvar la ropa. Ahora bien, eso tiene que acompañar al clima, para lo cual se vislumbra un año nuevamente complicado, y hoy, si bien hoy no tenemos perfil húmedo, las lluvias de la primavera fueron muy escasas, entonces, el poco maíz que se sembró todavía, si tiene que haber una sequía, es ahora, pero no en fin de diciembre, enero, que es cuando llega a la floración y al llenado de grano. Y esta sequía, ahora, yo te diría, qué sé yo, semana que viene, dentro de 15 días, tiene que llover mucho para que se recuperen ya los maíces sembrados. Entonces, de nuevo, yendo a tu pregunta, mirá, desde hace muchísimo tiempo que no se ve una sequía tan importante como esta, donde estamos por debajo de la media, en 400 milímetros, a lo que va a ser el año, y el año cierra en diciembre, normalmente la media no a la casa, son 1.100 milímetros, y hoy tenemos apenas 600 milímetros. Entonces, nos están debiendo entre 500 y 600 milímetros, pero no creo que lo llueve en lo que queda de noviembre y diciembre. No, no, y además, lloviendo todo junto, esta cantidad también sería un desastre para el otro lado. Claro, entonces, las estrategias que se encaran, valga el término, para la campaña, son defensivas, ¿bien? ¿Dónde? Un poco lo que hizo hoy la gente de Arabia Saudita, no sé si viste el partido, es una estrategia defensiva donde se utilizan menos densidad de siembra, se alternan con distintas fechas de siembra, cuando cada uno que va teniendo un impulsito de humedad, mide bien los milímetros que hay en el suelo y después decide la siembra. Está bien. Es decir que, ¿por qué hay menos responde estrictamente a factores climáticos? Puro y exclusivamente. Bien. Puro y exclusivamente a factores climáticos. Y bueno, la zona núcleo maicera no ha sembrado el maíz, date cuenta que el 60% del maíz se siembra en la zona núcleo, que es norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, no largó el maíz, no han hecho trigo, y han tenido algunos impulsos de agua de 30 o 50 milímetros que lograron sembrar algo de soja en lo que va de noviembre. Para que te des una idea, en nuestra empresa particular, normalmente a esta altura que estamos trillando el trigo, ya estamos sembrando la soja detrás, luego de controlar las malesas y demás. Claro. Hoy ni tenemos pensado arrancar con esta pequeña lluvia que hubo ayer, no tenemos humedad en el perfil, la decisión tomada es, esperemos que se recargue el perfil y después sembraremos en diciembre. Claro. Eso no es común y hace como dicen los medios en otras fuentes, que ha citado, donde hace muchos años que sí, que no se veía algo así. Y responde pura y exclusivamente a la falta de agua. Claro. Roberto, cuando los especialistas hablaban de este tema hace, no sé, a principios de año, a mediados de año, ¿se veía tan así, tan alarmante el panorama de la falta de precipitaciones o eran pronósticos no tan desalentadores? Buena pregunta. Como siempre nosotros necesitamos tomar la decisión allá en mayo, junio, acerca de qué híbridos comprar para la campaña gruesa de maíz, qué estrategias tomar en cuanto a los híbridos y demás. Siempre contratamos a los meteorólogos que nos cuenten qué es lo que se ve para largo plazo. Entonces, siempre se dijo que la niña iba por un tercer año consecutivo, pero que rara vez había ocurrido de tres niñas consecutivas y siempre teníamos la ilusión de que, bueno, puntualmente en algún lugar nos caiga algún milímetro, porque a veces ese concepto de niña, como se le llama, que es el enfriamiento del Océano Pacífico a la altura del Ecuador, en la zona de Australia y demás, todo eso conlleva a que ingrese menos humedad en nuestro continente, que los pasajes de los frentes sean más espaciados y, para resumirle a la gente, es un año más seco. Pero a veces hay irrupciones, según lo que nos cuentan los meteorólogos o los climatólogos, que hay irrupciones del sector del Océano Atlántico que van morigerando esa niña y te tiran impulsos de humedad, donde a veces la conclusión es, che, iba a ser niña, te dijeron que iba a venir la niña y, sin embargo, tuvimos una cosecha no tan deplorable y salimos bien parados. Bueno, esta vez te dijeron que iba a venir, que iba a estar complicado y funcionó. Lo que sí, nunca nos dijeron que iba a ser severa. Y la temperatura en este momento, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando en los últimos días, para diciembre, enero y febrero, no son positivas, siempre son negativas, pero no muy por debajo de lo normal en el Océano Pacífico. Pero eso que se resuelva después y que se transforme en lluvias de acá, tarda muchísimo. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente, estoy siguiéndote lo que me decís de la profesión. Perfecto, tarda muchísimo y viene con una inercia todavía que cuesta despegarse de esta sequía y esos cambios son muy lentos y hay que aceptarlos. Entonces, cuando hablamos de niña, no es que de un día para el otro, o de un mes para el otro, se calentó el océano y automáticamente vienen las lluvias. Con lo cual, lo que se vislumbra es un panorama complicado para este verano nuevamente, y recién se está viendo que las temperaturas en el océano empezarían a subir, estamos hablando de 0,5 a 1 grado recién para mitad del año que viene. Claro. O por lo menos en abril, mayo, con lo cual vas a tener que esperar que todo ese mecanismo funcione para volver a traer buenas condiciones de clima neutral o niño para esta área del mapa, ¿no? Y es complejo para lo que viene, para lo que viene ojalá que tengamos impulsos del océano atlántico que nos incorpore la humedad. Hoy, como está dado, si vos me decís, está complicado, está complicado. Y es una lástima porque el país necesita muchísimo que nos vaya bien a todos, sobre todo al sector, no porque nosotros estamos vinculados al sector, porque necesita los dólares y se necesita producir para exportar y poder cosechar lo más que se pueda para que ingresen divisas y esto es un empujoncito más negativo.